hola qué tal cómo estáis bueno pues esta vez aquí estoy en igualado de no vale y lo que esta vez voy a realizar es una simulación de emergencia de una parada de motor en pleno despegue vale entonces voy a hacerlo de tres maneras diferentes en el primero lo que haré es despegar en coger de 300 pies a gl y simular en la parada de motor con esos 300 pies a gl lo que haré es mirar de 180 grados y aterrizar en la pista con viento en cola segundo supuesto voy a despegar voy a coger 200 pies a gl y lo mismo voy a realizar un 180 grados y voy a aterrizar con viento en cola regresando a la pista en el tercer supuesto voy a despegar voy a alcanzar los 300 pies a gl y voy a hacer un 180 grados poniéndome paralelo a la pista para luego realizar un segundo 180 grados y tomar en contra del viento la aeronave que voy a utilizar para estas maniobras es una 22 l2 es una aeronave de bueno como sabemos de ala alta con un motor de rotax 912 100 caballos y es una aeronave que unas prestaciones muy buenas es un avión noble y es realmente es un avión que perdona bastante como ya sabemos los resultados de la maniobra pueden variar dependiendo de las condiciones en las que se realiza por eso lo que yo os voy a comentar son las condiciones en las que yo he realizado estas maniobras vale entonces os la comento lo hago en igualada una altitud de 1080 pies una longitud de pista de 900 metros asfaltada vale una temperatura de 16 grados un q nh de 1013 milibares vale un viento de 150 6 nudos y en cuanto al peso a la carga que voy a llevar va a ser a tope de combustible y un solo ocupante el piloto que voy a ser yo 62 kilos venga vamos a probar y a ver qué sale 1 ¡Gracias! 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 La A22 se porta de maravilla es una verdadera madre como veis aquí estoy vivito y coleando con lo cual ha salido en los tres casos ha salido perfecto he llegado a pista sin problemas las dos primeras veces he llegado con altura de sobra con lo cual incluso le he tenido que meter un pequeño resbal en el último momento y bueno, en el tercer caso en aquel que he hecho 180 viento en cola 180 pues he dado un poquito más justo de altitud pero bueno, he llegado perfectamente a pista, ha resultado perfecto yo estoy aquí vivo el avión está entero para poder usarlo mañana para trabajar así que objetivo cumplido venga chicos ¡Hasta otra!